¿Les gustó? Es divertido, ¿no? Fue increíble, señor. Tiene un gran negocio con esto. Gracias. Ojalá Mehmet estuviera aquí. Le encantaría hacer algo como esto. Bueno, Mehmet no está aquí, pero te puedo llevar a dar otra vuelta, si... No, se hace tarde. Dimos vueltas todo el día y no hemos preparado nada. Hay que regresar. Tienes razón. Pero recuerda que también tenemos que disfrutar este paraíso. Muchas gracias por todo. Gracias, señor. Por nada. A usted, señorita. Que tengan buen día. Vamos. En fin, puede que suene divertido, pero me dio frío el paseo. ¿En serio? Ojalá hubieras traído algo para abrigarte. Ah, espera. Tenía mi suéter rosa, pero no sé dónde quedó. ¿Suéter? ¿Dónde lo dejé? ¿Se me habrá caído? No tenías un suéter. Sí, lo tenía, lo tenía. Cuando estábamos en el restaurante, el rosa. Ah. Sí, tienes razón. No tenías en el restaurante. Últimamente estoy olvidando todo. Me temo que sí, pero no importa. Toma el mío. Muchas gracias. El auto está ahí, vamos. De acuerdo, vámonos. Me divertí muchísimo en esa cosa.